Bienvenidos a Punto Info, actualidad con mirada universitaria. En esta entrega, la Escuela Universitaria de Análisis de Alimentos de Galvez cumplió 30 años. La UNL y la provincia premiaron a las mejores tesis de biotecnología. Además, compartimos el encuentro de tutores de las universidades de Santa Fe y todo sobre el verano y la apertura del patio cervecero en el predio UNLAT. La Escuela Universitaria de Análisis de Alimentos de Galvez cumplió sus primeros 30 años. Pero lo he dicho, que la vida es de las excepciones, que tengo que ver con el pilar de lo que se basa en la universidad, que son, y aparte también, el problema de la cultura, la terapia de la comunicación tecnológica, y no sé, que la acción es, creo que el pastor de la comunicación es muy bien, y el pastor de la comunicación que han sido muy bien, y tenemos que ver con el pilar del pilar y la acción es muy bien, pero no sé si no. Y entonces, el pastor de la comunicación, el pastor de la comunicación, y el pastor de la comunicación, En el marco del aniversario de la UNL en Galvez, las autoridades estrecharon vínculos con el municipio local. En el marco del aniversario de la UNL en Galvez, las autoridades de la UNL en Galvez, las autoridades de la UNL en Galvez, las autoridades de la UNL en Galvez. En el marco del aniversario de la UNL, las autoridades de la UNL en Galvez y las autoridades de la UNL en Galvez. aquella sí que me parece que algo que supongo que es algo que me service, maestra de salud. Bueno, dale a mi Scalea, porque se le pudo a la alcala de calaprofónica, da una acción popular, en la humanización, en la publicación, en la que se apoya con el sitio universitario, para que se puedaonar a su palaprofónica, porque a la defección es probablemente un talento a muchas de las circunsórdras. Es un problema con la hacía de la memorize que no va a producir el childhood y tiene que haber estudiado un poco. en el territorio, en el territorio nacional, es un metro de lo que hay preparado, que podría tener un sistema de acceso a un tercio superior, porque es un gobierno autobús, es un gobierno nacional, porque no hay que cumplir muchos años, y por lo que hay que tener una vacina, aunque puede ser universitaria, no hay que generar la selección, la responsabilidad, la responsabilidad, y trabajar en el territorio nacional. La Universidad y la provincia premiaron a las mejores tesis de biotecnología. En el acto, el Ministerio de la Producción entregó un subsidio a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas por 135.000 pesos para la adquisición de un fermentador bioreactor. Hoy estamos entregando los premios a la mejor tesina de biotecnología en el periodo segundo semestre de 2010, primero del 2011. Entregamos tres premios, un premio que hemos instituido el año pasado junto al Ministerio de la Producción. Bueno, la verdad que ha sido un éxito la convocatoria, como todos los años, ya es el segundo año. Y es un premio que tiene la característica de que premia proyectos que están pensados en la producción, en proyectos que tengan una salida productiva, pensando en los problemas, las necesidades de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente. Y bueno, siempre es una enorme satisfacción haber encontrado seis proyectos que se presentaron, tres que fueron premiados, con una mirada productiva. Y por otro lado, el Ministerio de la Producción también nos da un subsidio muy importante para dos cosas, para la compra de un bioreactor, un reactor de mesada para la docencia. Así que es una satisfacción enorme y bueno, y un apoyo también para un proyecto conjunto que tenemos con el Ministerio, un proyecto de interés muy importante para la provincia, con lo cual, bueno, realmente ha sido un día espectacular. Esta relación se enmarca en el mundo, en este caso de la Universidad, con la Secretaría de Empresas de Base Tecnológica. Es una secretaría que dejó de ver a las empresas de base tecnológica como algo solamente vinculado a la ciencia y la tecnología, sino en el Ministerio de la Producción, tomándolas como empresas y viendo qué plataforma hay que generarles para que éstas se desarrollen con empresas. Empresas muy importantes y muy diferentes, en la cual son de conocimiento intensivo. En ese marco hubo distintas formas de vincularnos y tanto fue apoyando tecnicaturas, especialidades, eventos, como también apoyando la incorporación de equipamiento. En este caso es para un bioreactor que estaban requiriendo para profundizar algunos temas de tesinas que se han también hoy manifestado acá y que se han entregado los primeros premios. Y esto va a facilitar a que los jóvenes continúen con sus procesos de investigación. Mi tesina consistió en estudiar los factores que afectan al crecimiento de microalgas y a partir de eso lo que hice fue aplicarlo en reactores de mayor escala, en fotorreactores, para luego obtener un modelo matemático que permita extrapolar ese crecimiento o esa caracterización a cualquier otro tipo de escala. Todo eso permite diagramar, programar un cultivo para mejorar, maximizar la producción antes de tener que construir realmente todos los equipos. Yo trabajé con una proteína que es el interferón alfa 2B. Es una proteína de gran interés en la industria farmacéutica porque tiene diversas actividades. Se usa para enfermedades virales, tumorales y bueno, básicamente lo que realizamos fue modificar esta proteína para mejorarle sus propiedades y su actividad biológica en vivo. Una felicidad por el hecho de que reconocen el trabajo que uno hace con esfuerzo, con tiempo, con o sin ganas, uno lo sigue haciendo porque lo tiene que hacer y porque le gusta hacer. Entonces, si se recibió un premio, la verdad que es una gran satisfacción y una motivación también para poder seguir trabajando. Los tutores de las universidades de Santa Fe realizaron un encuentro en el Paraninfo. Bueno, hoy se realiza el cuarto encuentro de tutores de la Universidad Litoral y el primer encuentro de tutores regional que lo organizamos en conjunto con la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Tecnológica. La idea es generar un espacio para socializar las experiencias que los tutores alumnos, que son estudiantes avanzados, que trabajan en los primeros años de las facultades, hoy están realizando en su labor en el marco de las políticas para favorecer la permanencia en la educación superior universitaria. El tutor estamos para acompañar a los ingresantes en este nuevo año de su vida. Principalmente ser un nexo o un puente entre el docente y los alumnos. Por ahí cuesta romper esa barrera de charlar al docente como magistrado que da una clase y nosotros estamos bien para romper esa vergüenza y comunicar las inquietudes, miedos e incertezas que tengan los alumnos a través nuestro al equipo de cátedra y trabajar en forma coordinada y conjunta. En el predio UNLAT ya se palpita la nueva temporada de verano. La idea es poner a punto el predio, obviamente estamos restaurando cada uno de los espacios, hemos acordado nuevas actividades, estas actividades se van a estar desarrollando de lunes a lunes, igual que la apertura del predio. El predio está abierto todos los días, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 21 a 30 horas. En ese sentido hay un sinnúmero de actividades, obviamente pensadas para la familia, pensadas para los más chiquitos, pensadas para los adultos y para los jóvenes. Vamos a poder disfrutar de distintas actividades ya a mediados de diciembre, con ritmos latinos, con yoga, con pilates. En enero se suman las actividades deportivas, aquaeróbic, natación para niños, natación para adultos. Nos va a estar esperando también la noche en el predio. Un adelanto de lo que puede ser la noche, sin lugar a duda, va a ser la inauguración del patio cervecero. La invitación especial va a ser para el día miércoles 7 de diciembre a las 21 horas, que vamos a dar apertura al patio cervecero. Esta inauguración tendrá un tinte muy, pero muy especial, porque lo estábamos esperando con muchísimas ansias ya desde hace un tiempo, para poder dar respuesta a esto que hoy nos invita el predio a disfrutar de un buen liso, rodeado de amigos y en un espacio ideal. Esto fue Punto Info. En la próxima edición, te mostramos toda la información de actualidad, como siempre, a través de una mirada universitaria.